Nosotros estamos trabajando en forma coordinada con la Municipalidad y el COE. Desde nuestra empresa lo que estamos haciendo es un seguimiento constante a los pacientes que son COVID positivo, ya sea por medio de llamadas telefónicas, videollamadas, que es un sistema que implementamos hace poquito, y visitas. Estamos seleccionando al azar y vamos pasándolos a ver y haciendo el domicilio, el control sanitario. ¿Cómo está la gente que se encuentra en estos momentos infectada por el COVID? La mayoría está bien. Los únicos focos que están presentando son cuadros febriles de 38, pero de la lista que a nosotros nos pasaron, la mayoría está en su domicilio, está haciendo reposo y está en buen estado de salud. ¿Tenemos algún internado en el hospital, en algún centro privado? Bueno, acá en el hospital me parece que no están internados. Si se interna alguno COVID positivo y es de mayor complejidad, se deriva a Villa María. Creo que hay cuatro derivados de acá en Marcos Juárez. ¿Cuatro que estarían en un estado más grave? Sí, de mayor observación sería, para prestarle mayor complejidad. ¿No están en terapia intensiva? Bueno, eso ya no sabría decirlo porque están en el Pasteur, en Villa María. ¿Ustedes hacen también los traslados a Villa María? ¿Cómo se realizan esos traslados desde acá? Bien. No, nosotros lo que hacemos, nos pasan una planilla, el COE, hacemos el seguimiento, como te dije, Hugo, y si hay que trasladarlo dentro de la ciudad, la municipalidad puso la ambulancia a disposición para los traslados de COVID positivo. O sea que nosotros vamos, los revisamos, si es necesario trasladarlo hacia la zona de COVID de Can Marcos Juárez, se llama la ambulancia de la municipalidad, la ambulancia de la municipalidad lo traslada, y después si es a Villa María, creo que lo está haciendo la ambulancia del hospital. De acuerdo. ¿Qué otras novedades? Tenemos el número, creemos que hasta el momento tenemos 92 infectados. ¿Ustedes cuántos llevan revisados? Sí, nosotros la lista que tenemos actualizada son de 92. Bueno, ayer por un problema en el sistema no se actualizó la lista, pero sí, serían 92 hasta el momento. Te vuelvo a repetir, la lista que nosotros tenemos. Lo que sí es bueno recalcar, el buen equipo de trabajo que se está formando, la municipalidad, el COE, hospital, el servicio de emergencia, bomberos, se armó un lindo sistema. De acuerdo. ¿Crees que esto da resultado? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto se siga expandiendo? Bueno, lo que hay que hacer es la prevención, ¿no es cierto? Lo que estamos recalcando todos los días, quedarse en casa, tratar de no exponerse, no hacer reuniones familiares. Entonces, si bien creo que nos agarró un poco relajado aquí en Marcos Juárez, yo creo que para evitar que se siga expandiendo, hay que hacer eso, evitar las reuniones familiares, quedarse en casa y cuidarse. No te olvides que hoy es un día muy especial. Hoy 20 de julio es el Día del Amigo, donde lamentablemente creo que algunas personas se van a reunir y van a hacer grandes reuniones. Bueno, yo creo que eso pasa por conciencia de cada uno y las personas tienen que tomar conciencia que esto no es un juego. O sea, los que estamos mayormente expuestos somos todos los servicios de salud y estamos luchando contra esta situación. Y yo creo que tendrían que ser un poquito responsables y evitar esas reuniones para que después cuando pase toda esta situación podamos juntarnos entre todos y comer un lindo asado, por llamarlo de alguna manera. De acuerdo. ¿En el día de la fecha tiene mucha gente para ir a revisar? Bueno, por eso. Nosotros tenemos un listado de 92 que le estamos haciendo un llamado constante, dos veces por día, videollamada, y hay unos 10 pacientes que son de mayor observación, que se lo llama más cantidad de veces y se lo pasa a visitar a su domicilio para ver cómo va respondiendo. Espero que puedan continuar con esa tarea. Esperemos, Hugo, esperemos que la gente tome conciencia, esperemos que nos cuidemos entre todos y que seamos solidarios y que esto, esperemos que pase pronto esta situación.